¡Hola a todos! En el vídeo de hoy voy a hacer un look básico de ojos con la paleta Naked Basics de Urban Decay porque después de los looks con la Naked 1, 2 y 3, muchas me habéis pedido que por favor hiciese alguno con la Naked Basics además la recomiendo mucho y es cierto que la uso mucho pero la uso mucho como complemento a otros looks así que hoy vamos a hacer un look solo con esta paleta os voy a comentar que el rostro ya lo tengo maquillado, he comenzado aplicándome el serum de arroz de L'Occitane que ha sido un bombazo porque estaba como en precios especiales o algo así y os lo comenté y habéis sido un montón las que me habéis ido mandando fotos de vuestros serum de arroz después me he aplicado el Professional de Benefit como veis, o sea yo ya tengo la piel hidratada, estos dos productos los aplico después justo antes de la base de maquillaje consigo controlar los brillos a lo largo del día y también matificar más el rostro, cerrar el porito y en definitiva preparar la piel para la base la base que he elegido hoy es la Face & Body de Make Up For Ever mi tono es el número 20 y para aplicármela he utilizado la brocha Buffing Brush de Real Techniques para dar un poquito de vida a mis ojerillas he utilizado de Yves Alogan el Touch of Plut en el número 2 y lo he difuminado con la brocha 140 de Make Up For Ever después he matizado la ojera y el resto del rostro con los Electra Press en el tono NC25 para la ojera como os he dicho con la misma brocha el mismo pincel, el 140 de Make Up For Ever y para el rostro con la brocha 128 de Make Up For Ever también yo antes utilizaba el tono NW25 pero el NC25 me queda mejor todavía me gustan mucho estos polvos para combinarlos con la Face & Body ya que la Face & Body es muy ligera y estos polvos son bastante cubrientes entonces entre ellos encuentro como una mezcla perfecta para mi piel y la verdad es que me queda muy bien me queda muy bien, yo me veo muy bien he utilizado después para contornearme el rostro un poquito los polvos Laguna de Nars y la misma brocha para que veáis que al tener la forma que tiene tan planita y un poco picuda es estupenda para contornear el rostro o sea es como si estuviésemos usando por ejemplo la Ita de Nars o alguna brocha de este estilo entonces al ser tan plana es estupenda para esto son las dos funciones así mejores que yo he encontrado en esta brocha matizar y contornear me gusta muchísimo como colorete he utilizado el laster de Nars con la brocha de colorete de Bobbi Brown y por último en los labios me da un toque de color muy sutil me encanta este bálsamo de labios no lo había probado, había probado el gloss que es digamos voluminizante o que da ahí como efecto de volumen porque lleva pimienta pero lo que es este otro formato no lo había probado y me encanta da un ligero tono rosa en mis labios como veis y me gusta muchísimo muchísimo, muchísimo soy adicta a los bálsamos labiales y ahora ya sí vamos a pasar al look de ojos empiezo con la prebase de párpados de Urban Decay que sabéis que ya tengo en este botecito en el tono Eden bueno, voy a hacer un ahumado así bastante básico me apetece bastante hoy verme con un ahumado empiezo con la sombra Crave con la más oscura y voy a utilizar el pincel de Zoeva 234 aplico justo en el centro del párpado móvil digamos toda la cantidad de producto y ahora voy difuminando y repartiendo veis que solamente he cogido una vez y con esa vez ya voy repartiendo por todo el párpado dejando toda la cantidad oscura en el centro voy difuminando hacia abajo por todo el párpado a pequeños toquecitos y lo dejo lo más difuminado posible para que después integrar la siguiente sombra sea muy fácil para la siguiente sombra voy a utilizar el pincel 217 de MAC los de difuminar y la siguiente sombra a Feint justo donde hemos dejado el corte pues un poquito más abajo doy toquecitos y voy igualmente subiendo pequeños toques así hacia arriba y ahora ya empiezo a hacer pequeños circulitos digamos lo que sería toda la cuenca y sigo subiendo poco a poco para medir un poco y no pasarme con el ojo abierto justo donde tengo la hendidura hasta ahí es donde voy a llegar no lo puedo creer otra vez en las vajillas veis hasta ahí toda la cuenca que va a ser redondito pues todo eso y sigo difuminando a pequeños círculos más o menos cuando lo tengo difuminado ahora ya de un lado a otro que casi no me queda producto en el pincel sigo subiendo hasta arriba bueno hasta arriba no más o menos hasta aquí que me quede todavía hueco para iluminar ahí arriba pasaría la siguiente sombra vamos ahí un poco en orden voy a utilizar la Naked 2 y con el mismo pincel va a ser lo mismo que antes justo más o menos donde nos hemos quedado marcando deposito la sombra y otra vez difuminar por último utilizo la siguiente la Wash y me lo aplico ya justo debajo de la ceja de esa manera ya nos han quedado todos los colores integrados y no hay cortes de color ahora vuelvo atrás y voy a volver a repasar el negro que con tanto difuminar pues siempre se pierde un poco y lo hago de la misma manera que al principio deposito toda la cantidad en el centro y voy subiendo y bueno este ya difuminamos justo el borde así quedaría veis la diferencia con un ojo y otro es que al final se va perdiendo mucho la primera sombra que hemos puesto entonces a veces es mejor repasar un poquito y como veis para el maquillaje del párpado móvil he utilizado dos pinceles solamente uno tipo lengua de gato y otro para difuminar vamos a pasar al párpado inferior voy a maquillar la línea de agua con el lápiz 0 de Urban Decay así no nos salimos de la marca la línea inferior y también la interior superior siempre llego bien ahí a las pestañas porque como luego lo voy a difuminar me paso bastante siempre ahora con un pincel tipo boli este es el 219 de MAC voy a hacer los mismos pasos que he hecho en el párpado superior pero abajo así que empiezo por la Crave después por la Faint y después con el de difuminar nos vemos 80 veces la Naked 2 me subo también justo por la línea de pestañas y como ya lleva grasita el pincel del lápiz pues se me queda ahí bien negada limpio un poquito el pincel paso a la sombra Faint y por último como os he dicho con el pincel de difuminar y la sombra Naked 2 termino de difuminar todo el párpado inferior y siempre enlazo un poquito con con la parte de arriba voy a repasar un poquito el corrector porque siempre me salen algunas manchitas de estar toqueteando la zona rizo las pestañas si veis que se me pone rojo este ojo es que tengo una pelusa de esas típicas de bufanda de esas que nunca encuentras y ahí está pero no la pillo bueno como máscara de pestañas no puedo utilizar de Urban Decay porque ya se me se me gastó la Big Fatty voy a utilizar la de Make Up For Ever la Smokey Estravagant tiene esta forma cónica el cepillo pero la verdad es que está muy bien cuesta pillarle el puntito pero quedan muy bien las pestañas no es el efecto de la Big Fatty para nada porque la Big Fatty es pestañones muy 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 intensos y muy espesos y esta no esta más bien deja la pestaña muy negra y muy separadita y con la forma que tiene me da la sensación de que da como mayor grosor a la forma o sea a las pestañas del centro o sea que no es la típica máscara de pestañas que alarga sino que espesa mucho todo el centro me gusta un montón y veis quedan como muy muy abiertitas no sé me gusta un montón y por último peino un poquito las cejas y las voy a maquillar también con la con la Naked Basics utilizo el pincel 274 de Make Up For Ever y lo que voy a hacer es mezclar estos dos tonos pero para mi tipo que soy castaña pues más el Faint que el Crave hago ahí como una pequeña mezcla y maquillo sobre todo pues bueno las pequeñas calvitas que hay entre los pelos para darles ahí un poquito de profundidad un poquito solo para darle ahí un poquito de forma y de intensidad y ya estaría así quedaría el look con la Naked Basics como veis es muy o sea es un ahumado pero tampoco es un ahumado así súper potente queda bastante ponible porque la sombra Crave no es un negro mate súper negro pues lo voy a comparar con otro negro de Urban Decay por ejemplo que viene en la Naked 2 bueno justo aquí parece más negro pero no lo es el Crave y el Blackout catástrofe catástrofe este es el Crave y este es el Blackout a mí me da la sensación de que el Blackout tira todavía como es un negro como más azulado no se aprecia nada en la cámara aquí un poco más ¿veis? el Blackout es más intenso todavía es más negro para hacer un un ahumado que sea muchísimo más potente entonces bueno pues esta es una opción utilizando cuatro de las seis sombras que vienen en la paleta ya os haré más porque me lo habéis pedido unas cuantas que haga looks con la Naked Basics así que bueno espero que este primero os haya gustado ya me comentáis pues si lo queréis más suave o lo que sea yo pues sé me escribís en los comentarios que ahí lo voy viendo todo espero que os haya gustado todo el vídeo en general y nos vemos en el próximo chao hola a todos en el vídeo de hoy y pongo una palmada hola a todos